A mi espalda la selección nacional de El Salvador que está reconociendo el MNT Bank Stadium en donde mañana afrontaremos un encuentro importante ante la selección de los Estados Unidos por los cuartos de final de Copa Oro. Los muchachos esperan sacar el resultado y hacer un buen juego para así poder conseguir la clasificación. Reconociendo el paso del MNT Bank Stadium, nuestra selección nacional prácticamente se reporta lista para el encuentro de mañana ante los Estados Unidos. Los muchachos esperan conseguir un boleto a las semifinales de esta Copa Oro 2013. Bueno, ya estamos listos, concentrados ya en óptimas condiciones. Se ha hecho un buen trabajo conforme a todo lo que se ha trabajado, ¿verdad? Que desafortunadamente en muchos partidos anteriores la suerte no ha estado a nuestro lado, pero eso no nos ha impedido estar en una siguiente fase. Ahora obviamente el sueño de todos nosotros es hacer un buen papel, enfrentar a las vidrión en el cual lo respetamos como tal, pero no hay temor. Hemos visto sus videos y tienen muchas flaquezas, ¿verdad? Pero eso lo guardamos para nosotros, para poder tener esas armas, ¿verdad? Y tener un poquito, un poquito de ventaja sobre ellos para poder hacerles daño y pensar en un triunfo y pasar a la siguiente fase. El trabajo de marca será fundamental para de esta forma poder aspirar al resultado. Y quién más para abonar al tema, que el encargado de recuperar los balones en la azul y blanco, Darwin Serén. Sí, creo que ya estamos con ansias de que se llegue la hora del partido. Un compromiso muy difícil, complicado. Nunca se le ha ganado a Estados Unidos en estas instancias, pero mañana es un reto nuevo para nosotros. Sabemos que tenemos la oportunidad de marcar historia y eso es lo que buscamos. Sí, creo que lo importante primero es pensar en ganar, en pasar a esta fase que nunca se ha logrado pasar y luego pues la emoción va a ser de todos, de la afición y de tanto como jugador. Quien buscará sin duda la portería americana será Rodolfo Celaya, quien aunque no lo demuestra está sediento de goles y aumentar la cuota sería una buena forma de buscar el boleto a las semifinales. La verdad que no estoy ansioso de buscar los goles, siempre uno como delantero trata de hacer lo mejor de uno y si se presentan, pues bienvenido sea. Lo importante es que la selección juegue muy bien y que ganemos, no importa quién anote el día de mañana. La verdad que es un partido muy táctico, es un partido que sabemos que Estados Unidos juega muy bien y que aprovecha cualquier error del rival, así que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ser inteligentes y no cometer muchos errores. Sí, la verdad que estuvimos viendo el partido de ellos, la verdad que dan mucho espacio atrás de ellos y eso pues lo podemos aprovechar nosotros. Todo listo para que en un estadio plagado de salvadoreños, nuestra selección nacional busque un boleto en la siguiente instancia de Copa Oro. Según lo que hemos escuchado de los seleccionados nacionales, se encuentran optimistas de hacer un buen encuentro y por qué no decirlo, conseguir la clasificación ante el equipo anfitrión de los Estados Unidos. Será un encuentro difícil, pero no imposible para El Salvador. Gracias a los aficionados que están pendientes en las redes sociales de Fanáticos Plus, quien está dando cobertura especial a la selección salvadoreña durante el desarrollo de Copa Oro. Desde Baltimore, en Maryland, con imágenes de Diego López, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.